Durante las fiestas decembrinas y el Día de Reyes, la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado realizó un operativo de revisión para constatar que se haya colocado apreciadores, informó Violeta Aguilar Sánchez, jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia. Únicamente estamos dando atención a las denuncias recibidas por parte de los consumidores en caso de alguna situación que se llegue a presentar por una mala prestación de un servicio o la mala adquisición de algún producto o el incumplimiento de una garantía o alguna promoción. Es a lo que estamos dando atención, estamos colocando, bueno se estuvieron colocando apreciadores en los distintos municipios de mayor afluencia comercial, como fue en el estado de, en el municipio de Chautempan, en el municipio de Apisaco y de Zacatelco, que son los que concentran mayor establecimiento o comercio informal. Dijo que durante esta temporada se atendieron las denuncias recibidas. Solo hubo tres denuncias, pero una fue por caducidad en un establecimiento de un centro comercial aquí en Apetatitlán. Otra denuncia fue por condicionamiento de la venta de un producto que fue aquí en el estado de Tlaxcala, en el centro, pero no, la verdad es que no se encontró alguna actividad o alguna cuestión de ese tipo, entonces no hubo alguna situación al respecto. Resaltó que, aunque el 5 de enero se registró una alta afluencia, no se presentaron denuncias contra proveedores. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Altagracia Corona. 4 Morales de ParANAS. �